Hola mis perros, vamos a este review super especial de mi compadrito, mi hermano Marquito Fabián. Sonríe, siempre sonríe hermano, siempre. Vean aquí las estadísticas de Marquito Fabián en forma, bastante tranquilas, pero lo que realmente destaca de él, que hay en su mente mujeres, hay mujeres seguramente en bikini, en otras posiciones, en otras formas, restos de tacos, seguramente ahí en la boca del estómago, cerveza, otros químicos, y dos pies izquierdos, pero lo que lo hace muy bueno es que va con Toño. Vean la determinación con la que va, yo voy contra todos, bolas, y yo voy. Mano la inestabilidad, la inestabilidad mental que tiene el jugador. Es triste, el equipo se lo echa al hombro, y esto lo demuestra con magia, magic. Aquí vean aquí, yo voy, brother, bolas. Y adentro la pelota, es un tipo rebotero a morir. Va a pelear todo, la confianza al máximo, aunque la falle, la confianza no la pierde. El control, lo único que le falla, y es improvisador. Este tipo va a ser muchísimo para tu equipo, sobre todo para que te diviertas. Tal vez no para que ganes, pero sí para que te diviertas. Pues bien, Piferos, yo seré cero, y recuérdenlo, jugando un poquito entonado, ¡Pipa la vida!